Traigo entre manos, tomarme unos tragos para relajarme Cuente conmigo que yo lo sigo, pa' donde jale Yo también ando al llamazo, mi hermano pienso quedarme Nos diste el ruido, andamos al tiro, ya se la sabe Voy a hacer unas llamadas, hay que recorrer Nogales Bien activada, anda la plebada y si hablo de fiesta Ya las plebitas se encuentran listas, vamos por ellas Aquí traigo nicotina, también en el ayelera Yo por mi parte traigo las llaves de un cinco letras Ay, le diré al bucalero, ya me traigo unas botellas Así es la cosa, la vida es corta y hay que vivirla Bien dice el dicho que lo que empieza algún día termina Además el fin del mundo se dice que se aproxima Mejor tomamos salud muchachos por ese día Hay que brindar de emergencia que mi garganta se oxida Y seguimos de frente, pues, son los traviesos Su compa, Jan Chaparro Y los Penis, compa, no te acabes delincuencia En la ayelera, el águila negra no va a faltar ¿Quién dijo miedo? Si hay es un trébol pa' recargar Hay que vivir el momento, solo nos queda brindar Ando bien loco, se me hace poco, hay que disfrutar Nos vemos por la Obregoy, esto apenas va a empezar Celular empezó a sonar, vienen los problemas No quiero ruido porque es la dueña de mis quincenas Se escucha bien alterada, hasta parece una fiera Pa' que me apuro, si estoy seguro que duermo afuera Mañana será otro día, que siga la borrachera No quiero ruido, 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 no